En el año 2 de diciembre del año 2018, la actriz argentina Telma Ferdin denunció penalmente por abuso sexual agravado a Juan Rafael Pacífico, más conocido como Juan D'Artés. La denuncia sucede sobre hechos supuestamente consumados en el año 2009, durante una gira realizada por la novela Patito Feo, donde ambos, actor y actriz, estaban en el elenco. Ella, en ese momento, tenía 16 años, él, 45. El hecho fue el desencadenante de un mega movimiento del maquiavélico colectivo de actrices argentinas. Yo acá le puse auténtica secta porque realmente se comportaron como una secta. Lejos de interesarse por las graves problemáticas que sufren miles de mujeres y de hombres en la República Argentina, simplemente se limitaron a operar en causas que favorezcan a sus intereses políticos, a saber, izquierda, el quillerismo, el progresismo, fin. Digo, si el colectivo tendría preocupaciones genuinas, veríamos otra cosa. Si no, pregunto, ¿viste alguna vez un pronunciamiento de estas actrices sobre algún caso de abuso perpetrado por algún político acá? Mira que hay cientos de casos, ¿eh? Uno más evidente que otros y con pruebas y con pericias, como el caso, por ejemplo, Alperovich o el loco Romero de la Cámpora, que abusó física y psicológicamente de mujeres, o del diputado entrerriano Juan Manuel Jus, que se corroboró a través de peritos, que fue un abusador y que ejerció violencia física y psicológica con mujeres. Pero nada, todo brilla de ese lado del silencio. Y el peor de los silencios es el silencio político, mis queridos amigos. Desde que hizo MESHA el recordado movimiento Michu, yo también, desde la denuncia de Fardín, las llamadas a la línea contra el abuso sexual infantil aumentaron en un 120% y los llamados a la línea 144 aumentaron en un 123%. Y estos son datos preocupantes, pero también son bienvenidos, porque si hay que denunciar en la justicia, no en un medio televisivo o en una radio o en Twitter, en la justicia se denuncia. Y los abusadores y cucarachas que se comporten como tal tienen que ser castigados con todo el peso de la ley. Esa no tiene discusión. Las denuncias reales están fuera de discusión. O sea, pregunto, ¿qué análisis puede hacerse de una causa que investiga un hecho real de violencia sufrido por una mujer o por un hombre? Y ninguno. El que cometió la aberración tiene que pudrirse detrás de las rejas, sin salida transitoria, sin nada. Pero lo grave es cuando una mentira o manipulación se convierte en una supuesta verdad. Vamos a hablar con un amigo de la casa y, además, para mí es uno de los hombres más brillantes en el derecho, que es el doctor Francisco Oneto. Vamos a ver si ya está del otro lado. ¿Cómo le va, doctor? Es un placer tenerlo en este pequeño vivo para hablar de este tema. ¿Todo bien? Bueno, igualmente. Todo bien. ¿Cómo ando, doctor? Bien. Trabajando un poco. Un poco atareado, pero bueno, así es la profesión. Bueno, gracias por hacerse un tiempo, le repito nuevamente. Bueno, entremos de lleno, doctor Oneto. Sí. La causa de Artés Fardín, ¿fue un circo mediático? Sí, a ver, la prueba demuestra eso. A mí me resulta muy gracioso porque antes el argumento era, bueno, esperemos a ver que diga la justicia, porque lo van a condenar, porque la justicia no, absolución no es inocencia y problema muy grave. De nuevo, absolución no quiere decir que el hecho no existió, sino que no se pudo probar. Bueno, si yo te digo que cuando sale el arco iris, detrás de, al final hay una olla de oro, no te lo puedo demostrar, es porque no existe. Es un problema de lógica, ya no es de derecho, es decir, el gran problema. Y ahora, el circo mediático tuvo una, pero es la única batería que queda. Doctor, justamente a ese punto quería tocar a la siguiente pregunta. Sobre este caso, el fallo es categórico, dice. Y la versión de la víctima no fue coherente en lo que respecta a la relación carnal. O sea, está diciendo, tema ninqueón. No fue lo que está diciendo eso, sino que además, voy a tomar algunas notas cuando me olvido las cosas. Bueno, esto justo se me diste el pie. La felicidad psicológica vincula, vincula, el posible trauma con otro hecho. Y esto es algo característico que ocurre en las causas que entendí en el perito Enrique Estola. Que está como, desde mi punto de vista, cuando no tengo una muy buena opinión de él, me la voy a reservar. Nosotros vivimos en una causa en Chubut, en la famosa manada de Chubut, que terminaron todos absueltos. Porque se terminó demostrando que el trauma que presentaba la chica estaba vinculado con el vacío que le hicieron las amigas. Porque la consideraban una rápida. Las demás amigas que después decían que él ya es que no es una libertad sexual, ¿eh? Y no con un supuesto hecho que no ocurrió. Y este hombre es toda la sostenida que sí, que la vinculación a zapa de cosas en la audiencia de juicio queda tremenda. Esto es una de las pocas cosas en las que tenía razón. Pero cuando decía, cuando no te pueden explicar algo con sencillez, es porque están queriendo apropiar la víncora. Digamos, todos podemos hablar de lo que es difícil. Ahora, si lo que te lo es difícil, no te lo puedo decir en sencillo, no, 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 no. Actriz de las argentinas declaró en defensa a Estelma Zarbín. Y quiero que esto, usted recién hizo un comentario respecto a Dr. Nolento, pero quiero que entremos de lleno a esto. ¿Sabes por qué? Por lo peligroso que son los grandes medios nacionales que repiten palabras que dicen actrices o tipos que no tienen ningún título, que no son peritos, que no son nada. Y después los propios comunicadores terminan repitiendo eso Y a la gente común de la calle Después terminan defendiendo cosas que no entienden un carajo La actriz argentina de Tiburón defensa de Telma Faroín Absuelto, no significa inocente Y rápidamente muchos salieron a repetir esto Y básicamente sí, absuelto es inocente Pero lo que pasa es que hay un problema de lógica El hecho, la eficiencia del hecho En términos reales En términos judiciales no en la policía UBAC pretende arreglar la sociedad Entonces la existencia del hecho se conoce a través de la prueba Es algo del de mental Por tanto, si no hay prueba Desconocemos la existencia del hecho Y por tanto, del desconocimiento No se puede derivar conocimiento Porque se llama falacia por llamado a la ignorancia Lo diría en latín Pero después me explican por hablar en latín Porque no es un en la boca No hablo en latín Entiendo, sé que se llama ad ignorancia Pero es algo, es una lógica elemental Por tanto, hay una cosa que me da risa Que esta gente Que te dice Que la ausencia de pruebas No determina la inocencia Es la misma gente que te dice Que no cree en Dios Porque no es prueba de exista Entonces digo Independientemente Independientemente de la fe De la fe católica Digo, a ver Entonces lo que vos me estás diciendo Es que tenemos que tener fe Porque en la creencia En lo que no se ve Y se conoce de fe Y la justicia No puede funcionar por fe Porque estamos todos en peligro Ese es el gran problema Muchos defensores de la actriz Se animaron a culpar a Martez Por irse a Brasil ¿Por qué se fue a Brasil, doctor? Si yo le pregunto ¿Por qué se fue a Brasil? Mira, porque acá En Argentina Hay una cacería de grujas Y en gran parte del mundo Hay una cacería de grufas Sobre todo en la América Hispano parlante Cuando vos te pones a analizar Yo no quiero Recurrir de vuelta A lo mismo Yo tengo escrito Cuestro tema Monografía A este punto Cuando vos te pones a analizar Cuáles eran las características Del proceso inquisitorial Donde se quemaban mujeres Las características Es la misma Se instala una emergencia Que puede ser real o ficticia Pero si está en una emergencia Se Usted se lo aquí En el moral Es decir La bruja No había forma De que no fuera Hasta ocurre lo mismo Si el imputado Retonoce el hecho Y lo reconoció Si lo niega Es un violador Porque niega la violación Obviamente Y no la van a reconocer Después Otra característica muy propia Es que La víctima es sagrada O sea ¿Qué ocurría? Muchos de los inquisidores Incurrieron algunas conductas No santas Incluso los inquisidores Con cierta moderación Pero se decía que no Que eso no había sido así Que iba a ser una ilusión Sacar a la víctima Acá no se puede O no se puede Cuestionar a la víctima Recién acabo de hacer Por ejemplo A la víctima Recién estoy Acabo de terminar Hacer un escrito Diciendo Bueno a ver La denunciante dice Que hay unas amenazas Por Facebook Esa clasera Se mandaron de su computadora Mi cliente está diciendo Acá está mi computadora Revisen Para arriba Para abajo Renuncia A todo derecho A privacidad Pregúntenle A este Hacen lo mismo Saben que van a responder No Porque ella es la víctima Bueno Pero Para investigar un hecho También hay que investigar A quien se dice damnificado Y es claro Que eso es un homicidio Vos tenés un homicidio Tiene el cuerpo Y lo cortajan todo Y está bueno No está bueno El delito no está bueno Ahora Cuando uno se indica Es un derecho Corre un riesgo Tiene un desgaste Cuando se expuso el caso Yo recuerdo Que se contó Que D'Artes Había entrado a la pieza De Telma En el hotel Y que un trabajador Del hotel Yo no me acuerdo Si era el encargado O uno de los mozos Del hotel Entró justo a la habitación Y vio eso Un bote Digo del caso O sea De trabajadores del hotel No declaró nadie Sobre este tema Mirá Yo la senté Que la leí muy rápido Y encima del documento Que circuló Está mal coordinado El texto Tengo que leerlo En profundidad De hecho voy a hacer un video Que me lleva un tiempo Y a veces La gente de redes Me dice Pero flaco Tenés que estar más En el pueblo Pero Si estoy en la picota No tiene la profundidad Que tiene que tener Pero la respuesta rápida Es no No, no, no Esos textitos No, no No declararon De un tipo así Y es malo Lo que dice la sentencia Es que ninguno De los testigos No solo que el Bernardo De Telma En relación Al abuso Al accidente O carnal Eso Era un relato Igual de testigos Además Ninguno De los testigos Lo mencionó Bueno A ver ¿Qué quieren que hagan? O sea El tribunal Y aparte Ojo Yo tengo mucha experiencia En el juicio De esta índole En la Argentina En Brasil Pero El tribunal Quiere que hace Todos los esfuerzos Posibles Para encontrar El tribunal E incluso Cuando advierte Que el diputado Es inocente Que se advierte En las primeras jornadas Del juicio En la mayoría De los casos Pero si Ahí lo ves Que dice La escrito Vamos a hacer Todo lo que Para que no No reproche nada O sea Que se busca Realmente A fondo Si no No condena Porque no hay Absolutamente nada Todo esto Lo que Terminó Diciendo la justicia En Brasil Y terminaría Dándole la razón Yo recuerdo La media hermana De Telma Que en algún momento Salió a decir Ojo Porque esta chica Fabula Bueno Aparentemente Sí Aparentemente Terminando la razón Pero es una cuestión Que es más peligrosa Es el que tener presente En todos los casos De esta índole Que muchas veces Cuando viene el dictamen pericial Y dice que la persona No fabula Nada bueno Entonces dice La verdad No También puede estar Mintiendo conscientemente Ojo O sea A ver No sé ni fabula O no O mintió conscientemente O se confundió O resignificó en hechos Porque también ocurre mucho eso Que hoy Te agarran Y te convencen De que Puede estar Acusada O abusado O abusado No sé Pero te convencen De que De que hubo un suceso A ver Es muy común Es muy común Escuchar audios En la OBD Donde le dicen Pero La mujer ¿Por qué me va a Reunerar lesiones? ¿Y Nunca tuvo Relaciones sexuales Sin consentimiento? No ¿Y cuánto tiempo Estuvo casado usted? Y yo creo que Estuve casado 20 años ¿Y tú no te lo veis De ella siempre Tuve un consentimiento? Ah bueno Por ahí alguna vez Lo tenía Ah Lo tenía Y usted Él insistió Claro Y vos escuchás El audio Que se graba De la presidencia La violencia doméstica Y él no como esto Yo era pobre Porque el que por ahí Fue a denunciar Con adhesiones De verdad Por ahí te pegó De verdad Yo tenía denunciar Toda De hoy Completamente disparatado Pero no tenía Con adhesiones De la convención Eso ocurre mucho también Yo recuerdo Cuando era el boom Del feminismo Y todo macho Regulador Muchas adolescentes Manipuladas Por esta moda Salieron a escrachar A cientos de jóvenes En el interior del país Muchos de ellos Se suicidaron Y luego Las escrachadoras En muchos de los casos Pidieron disculpas Me equivoqué En realidad No era así El chico O sea que se había volado De la cabeza O se había ahorcado ¿Qué pasa con esas falsas denuncias? Porque eso se lo trajieron Igual esto Como dice el Lionel Cuts Que están Los delitos Los delitos O sea A ver Hay delitos Acá que no se me digan Fue una nota Perdón que por ahí Me voy a estar Gencialmente Pero Estuvo Tuvo la apuesta Todo Fue una nota En FOAR Donde decían Que El Tolosa Paz Había sacado La administración De los fondos De la Argentina Contra el hambre A la Campo Que se lo había dado A una persona De ella Y no había realizado Ni idea Que a través de esos fondos Se financian Una campaña política Muchachos Esa es una declaración De fondos públicos Ahí tiene que haber Investigado Lo que pasa Que como Un ser de otros voces Que muchos sectores De la política Se financian Decimos Nadie se mete Nadie se mete Entendés Y ahora La falsa denuncia Ocurre lo mismo Y te van a poner El grito del cielo Cuando denuncia Alguien Cuando Te dicen El grito del cielo Por falsa denuncia Te van a poner El grito del cielo Las feministas Te van a venir a decir Que se está intimidando A las víctimas No Te está intimidando A las mentirosas A las víctimas No les intimida a nadie La verdadera víctima Porque se está intimidando Está intimidando A la mentirosa Y la mentirosa Demostrae O al mentiroso Doctor Usted tiene En su haber Seguramente Cientos de miles De casos Donde Ha tenido que defender A un hombre A una mujer Y el otro lado Hay una falsa denuncia Hasta donde se puede llegar Hasta donde Ha visto usted Que han llegado Con las falsas denuncias Hasta que límite Digo Porque también tenés Madres Que denuncian A ex maridos Hasta de abuso sexual Cuando no es así Y lo más grave Es que se está Utilizando la justicia Y la justicia Cae en eso Sabiendo que En muchos casos Es falso Bueno mirá Cuando estuvimos En Uruguay Te acordás En la fin del año pasado Bueno yo ahí Cuentó un caso Que es un caso real Es ahí una persona Con nombre y apellido Que yo le cambié el nombre Por una cuestión De secreto profesional Pero a ver La mujer lo denunció Para que no vean A los hijos Y llegan Llega a juicio Y sabes que Lo más triste Del caso Que nadie le quiere Ponerle esta escadura Al gato Porque que la denuncia Es falsa Es más que evidente Es más que evidente Porque para No te voy a contar El caso Porque es un poco largo Pero para Puedes estarlo Más grosero Cada vez que había Un riesgo De que el juzgado Civil Le permitiera Al padre Volver a ver Los hijos Apareció un nuevo hecho Apareció un nuevo agravante Y por ejemplo Ella en un momento Dijo que él La había amenazado Y que él Llamó para amenazarla Y se demostró Que ella lo llamó Por teléfono Y que en realidad Él cortó mal La comunicación Y que en el contexto De haber cortado mal La comunicación Mientras hablaba Con una chica Con la que había salido Le decía La verdad Que ellos tendrían que matarla Pero cómo decir Por las cosas que él hacía ¿No? Lo denunció Como una amenaza Bueno Por eso Ya lo sobreseñaron En la etapa de destrucción Pero por esto Van a juicio oral Y de juicio oral Todo el mundo A mí me parece Ruy mucho Los jueces No por eso No por eso En este momento También el imputado Se defiende Vos no tenés idea Presto Lo que es Entrar en juicio oral Y saber que Ahí te podés ser preso Con unos jueces Que te miran Cara de serio Cuanto menos Con un fiscal Que se está cruzando Con policía Parados al traidor Tuyo Los jueces Me lo saben Sobre el imputado Y el defensor No hay otra persona Que no sepa Alguien que lo haya vivido Sobremente lo puedo explicar No es que Ah Mierda Vamos a la anisora Acaba Acá sí Vamos a la fiesta No También el imputado Es un malo Y esto Ocurre ¿Por qué Doctor Esto ya se lo pregunto Como hombre del derecho ¿Por qué cree que la justicia Se subió No estoy hablando De las cuestiones De abuso sexual En físico y psicológico Que sufre El hombre Como mujer Como niño Pero digo Acá es evidente Que un gran sector De la justicia Se subió A una moda Y no Y no fue A los hechos Justamente A hacer justicia Sino Para que Un abogado De turno Un fiscal de turno Un juez de turno Salgan los medios Como paladín De una moda Generaron mucho Mucho daño Bueno Tenemos el caso Lucio Dupuy Si agarramos Una de las ramas ¿No? Luego ¿Por qué cree que la justicia Se subió A esta moda Tan de cartón pintado? ¿Por qué? Debajo Del ropaje De hacer Política criminal Se baja línea ¿Y qué pasa? Eh Los jueces Quieren conservar Su trabajo También la mejor Con los jueces Cuando salís Son gente De 10 Ahora cuando están En el proceso Quieren conservar Su trabajo En el Nadif No hay diferencia Entre un juez Y un empleado Municipal En términos de Trabajo De relación laboral Son empleados públicos Entonces Y normalmente Todos son empleados De carrera Se arrancan De 18 años En la mesa de entrada Del tribunal Y después Terminan De jueces Y no puede Tarder su trabajo Entonces Vos vas a ver Que se van adaptando A los tiempos A cómo van Viviendo los tiempos Es una cuestión De autopreservación Acá La pregunta Que nos deberíamos hacer Es de qué manera Se debería Reacomodar El sistema Argentino Para que los jueces Sean realmente Independientes Para que los jueces No tengan miedo De pagar su trabajo Eso es clave Porque hay muchos Creer que hay muchos Funcionarios judiciales Y el ministerio público O sea Fiscales Que tienen un Celibato ideológico Que no pueden Decirlo Porque si no Tienen su trabajo Una gran forma De solucionar esto Al menos en la tanda Del juicio Es el juicio Por jurado Yo te puedo asegurar Que el pueblo Tiene mucha más Sensatez Y mucho menos Compromiso Que mucho más Gritado De hecho La prueba está En que en el juicio De la manada En Chubut La manada Entre comillas No siendo la nada misma Más que la manada La nada Tendría que llamarse En el juicio En Chubut Cuando pedimos Que se haga por jurado La querella Puso el rito en el cielo Al grito De que El pueblo No tenía perspectiva De género O sea Que es El símbolo Es la expresión De la más Recalcitrante De la duda Al pueblo Hay que ir Adoptinando Esto Es la prueba De que viene De arriba A debajo No es de abajo A arriba El jurado No puede jugar Porque el pueblo No tiene perspectiva De género Si la democracia Es el gobierno Del pueblo Y el pueblo No tiene perspectiva De género Lo lamento Muchachos Es el gobierno Del pueblo Que me Fira parte Doctor Para volver Al caso de Arte Y ahí cerrando De no quitarle más tiempo Luego Yo me acuerdo De aquella presentación Casi cinematográfica De actrices argentinas Muchas mujeres Del medio Conocidas Y no conocidas Salieron a escrachar A Darte Porque no fueron Escucha mucho Que lo denunciaron No, no, no No, denuncia Era justicia Son peritos Etcétera Lo escracharon A mí me tocó Un pecho En tal lado A mí me miraba Las piernas En tal otro Ah, una vuelta Yo estuve en un contraño Y el tipo Se me acercó Y no paraba De olfatearme La oreja Digo Fui Una carnicería Eso Donde Paté No que está En el piso ¿Qué va a pasar Con esas personas? Y entre paréntesis Le hago una pregunta De un seguidor Pregunta Para el doctor Oneto Duda Tendría que responder Por acusar Falsamente A Darte Entre otros Periodistas Te respondo la primera A la segunda ¿Qué va a pasar Con esa persona? Nada Nada ¿Por qué? Porque hay una bajada De línea Porque en donde Condenen a uno Van a pedirle Juicio político Al juez Diciendo que está Amedretando Más allá De que el juez Que lo condene Estaría Obrando Con forma de derecho Porque hubo Un daño Resarcible Susceptible De ser reparado En términos económicos Eso Es clarísimo Ahora Le van a Tendrá un juicio político Entonces Ningún Bueno A ver si se va a parar En la libertad De expresión Lo de Duda Que me cae Muy mal Me parece repulsivo Y aparte Me parece cobarde Porque los estudios De televisión Eran un cocodrito Pero cuando En la puerta De mi casa Haciendo una nota En un minuto Con un café Pero Al Agen de eso Lo que Creo que no Tienen responsabilidad Profesional Y explicar por qué La responsabilidad Sí Y explicar por qué Porque en el periodismo Es una Una de las libertades Privilegiadas En la democracia Depende de lo que digas Ojo Si sacas una nota Diciendo Aguante Videla Yo no sé Qué tan privilegiada Va a ser tu libertad Independientemente De quien te comparta O no Lo que hizo Videla Pero En el periodismo Es una libertad Privilegiada Entonces lo que tiene Que demostrarse Para que haya responsabilidad Civil del periodista Es que oró Con real malicia Es un criterio Que surge Del fallo Sullivan vs. New York Times De la Corte de Estados Unidos Y se recepta a la Argentina En Campillay En donde Lo que tiene que demostrar Es que Se afirmó Un hecho falso Con conocimiento De la falsedad O con notoria De preocupación Por si era falso o no Y con la intención De dañar Lo cual Lo último Bastante difícil De demostrar Con lo cual Lo veo un poco Distinto Sobre todo De este tema Si Ugan Hubiese salido A decir Cualquier otra cosa Pegándole a la derecha Obviamente Que había real malicia Que no hubiera Pero en este caso Eso lo veo Lo veo complicado Doctor Yo para Para ser realista Digo ¿Se le da El mismo tratamiento A la justicia Cuando un hombre Denuncia Abuso O un joven Denuncia Abuso Ya sea por parte De una mujer O de otro hombre Que en el caso De las mujeres Porque se habla Mucha de la aposticia Patriarcal Pero a Lucio O Puy Lo dejaron muerto Dejaron que se mueran No, no, no Claramente no Yo tuve un caso En el cual La mujer Estaba grabada Pegándole Al marido Grabada Grabada en un audio Se escuchaban los golpes Mientras tomaba Mientras el marido Me llamaba a mí Y tomaba el teléfono Y me decía Abogado de mierda Vos sos la brata Que asesora al padre De mi hijo La justicia Estaba grabada La sobreseñeron Después Logramos que Rebojen el sobreseñimiento Fue a juicerán Y le dieron una Aprobación Aprobación En la cual me opuse No porque no Respondiera En el caso concreto Sino diciendo Bueno, acá también Hay violencia de género En el momento Que dije eso La justicia Era Ana Dieta Derrero Recalcitrante Feminista Cuando dije eso Casi de un paro cardíaco Le voy a explicar Cual fue Si la violencia De género Es aquella violencia Que se va a hacer Una relación Desigual de poder En este caso La relación Desigual de poder La pide a la mujer Porque la amparo De ley Porque si fuera De revés Mi cliente Estaría preso Entonces Claramente Este es un caso De violencia de género Por supuesto Que me hicieron Que no Y le dieron La prohibición Como correspondía Porque hubo un delito Que tiene una pena mínima Que estaba por debajo De los tres Pero también corresponde Que te laen a los hombres Cuando la pena mínima Está por debajo Y sin embargo No lo hacen Con lo cual Respondiendo a tu pregunta La respuesta es no No es igual La justicia Cuando denuncie un hombre Cuando denuncie una mujer Doctor Para finalizar ¿Cómo cree Que va a terminar Esta historia Fardín Darte En fin Fardés Mira Cuando Acá nadie le quiere Con el escabón Al gato Pero Acá ocurre Como ocurría En el corinio Con el masto En el grupo Que nadie le quiere Pegar Pero cuando Apareció el guapo Porque le pegó Nadie se mete a separar Lo dejan Que le de Entonces Nadie le quiere Poner el escabón Al gato Pero cuando se lo pone Nadie se lo saca Con lo cual Mi perspectiva Es que Van a confirmar Van a confirmar La sentencia En los excesivos La sentencia Puedo estar equivocado Es una perspectiva Pero Me da la sensación De que va a ser De ese modo Doctor Francisco Neto Muchísimas gracias Por su tiempo Sé que Está a mil Y se dice Un ratito Para poder Echarla A la cara Gracias Por invitar Repito Cuando me decís Me voy a entrar Muchísimas gracias Un abrazo Chao Ahí pasaba El doctor Francisco Neto Para aclararnos Un poquito más Esta polémica En el caso Fardín Juan D'Artés Y que La justicia De Brasil Ya dio su veredicto Ahora Vamos a esperar El fallo Fue categórico La versión De la víctima No fue coherente En lo que respecta A la relación Carnal Yo quiero cerrar Con esto ¿No? Denuncia Es en la justicia No hubo Un grupo de actrices Haciendo un círculo En los medios De comunicación Filmando Lo mismo le pasó Al querido doctor Morgan Freeman Y después se terminó Descubriendo Que era toda Una opereta De uno de los medios Más importantes De Estados Unidos Casi le arruinan La carrera A Morgan Freeman Todas aquellas personas Que habían dicho A mí me abusó Sexualmente Fue mentira Y muchas personas Que yo he visto En estos largos años Desde que comenzó Este circo Diciendo ¡Machete al macho! Te violaron! Después Después Les pasó A un hermano A un tío O a un padre A quienes acusaron Falsamente De aguso sexual Y después Nos escribían Por privado Presto ¿Qué razón Venías con las falsas denuncias? En ese momento No lo quise ver Y en muchos casos Eran chicas De 20, 18, 19 años Que en algún momento Se subieron a esta moda Todo esto Lo que termina haciendo Es ocultar A las verdaderas víctimas Y que la justicia No se ocupe De los casos reales Y que hay muchos Tanto de hombres Como mujeres Será justicia Entonces ¡Gracias!